El Comité Nacional Republicano anunció hoy una nueva campaña semanal que se dirige directamente a los votantes hispanos. Este proyecto quiere mostrar a los latinos las propuestas que tiene el candidato presidencial del partido. Para esa minoría, la más grande y la creciente en los Estados Unidos, Diana Castañeda, periodista en Washington, tiene información en relación a esto, Diana. Y, Diana, buenas tardes. Te saludo desde la sede del Comité Nacional Republicano en Washington, que da muy cerca del Congreso. Y es precisamente esta organización, este comité, el que se ha encargado de liderar esta campaña en español, que va específicamente a tratar de conquistar los votos de los hispanos, con temas importantes de las propuestas de la campaña de Donald Trump frente a generación de empleo, economía, seguridad, inmigración, entre otros temas. Veamos primero este video. Obama y Clinton respaldaron a Irán, un patrocinador del terrorismo. Le pagaron un rescate secreto de 400 millones de dólares y dejaron al mundo menos seguro después de Benghazi, Egipto, Siria, Libia, Boko Haram. La lista es demasiado larga. Los terroristas atacan constantemente y los tenemos en nuestro patio. Donald Trump quiere que Estados Unidos regrese a ser líder y respetado. Ganar la paz a través de la fuerza. Sí, yo estoy con Trump. Y bien, para hablar de este tema, me acompaña precisamente la persona encargada de esta campaña, la directora de comunicaciones hispanas del Comité Nacional Republicano, Helen Aguirre. Helen, muchísimas gracias por acompañarnos. Este primer video comienza hablando precisamente del tema de la seguridad, de la seguridad internacional, de la amenaza que significa, por ejemplo, el Estado islámico, el islamismo radical. Pero también hay muchas críticas frente a lo que muchos consideran faltas de propuestas concretas por parte de Donald Trump, sobre todo cuando aseguró que el presidente Obama había sido uno de los responsables de esta expansión del Estado islámico. Veremos más propuestas en estas campañas de lo que es la plataforma de Donald Trump en cada uno de esos puntos que serán importantes. En este primer video nosotros estamos destacando claramente la situación actual y el peligro actual en que vivimos debido a las políticas fracasadas del presidente Obama y de Hillary Clinton como secretaria de Estado. Como una política profesional, ella no se destaca por sus logros, todo lo contrario. Te reto que me digas cuáles han sido los logros de ella, particularmente en el campo internacional. Y realmente lo que tenemos que pensar en este momento es que ¿merece ella tener el cargo mayor como presidenta de los Estados Unidos cuando no pudo hacer bien su cargo como secretaria de Estado? Ahora estamos a menos de tres meses ya casi prácticamente de las elecciones generales. ¿Por qué pensar en este momento en los votos latinos, en concentrarse en los votos latinos cuando vimos que por ejemplo algunas de las propuestas o declaraciones de Donald Trump ha resultado ofensivas para muchas organizaciones? La construcción de un muro en la frontera, deportaciones para inmigrantes que tienen un récord criminal. ¿Por qué pensar ahora en los latinos? Bueno, yo te voy a decir, o sea, yo no entiendo por qué querer tener reforma migratoria legal en donde legalizamos el proceso sea ofensivo. O sea, tener una barrera en la frontera, muchos países lo tienen. Hillary Clinton votó a favor de ello en el 2007, se llamaba una cerca en ese momento, ahora se le dice muro. También hemos visto que las deportaciones bajo el presidente Obama han ido en aumento. O sea, lo que nosotros queremos es tener un proceso de inmigración en donde favorecemos al inmigrante que viene legalmente y hacer más difícil la inmigración ilegal. Porque un país sin un Estado de Derecho, sin leyes que se respeten, deja de ser un país. Todo votante es importante. Y nosotros queremos estar seguros que el votante hispano entienda nuestro mensaje. Y precisamente ahora que, como tú bien señalas, solo quedan tres meses antes de las elecciones, este es el momento en cuando el votante comienza de verdad fijarse más en quiénes son los candidatos, cuáles son los temas y escuchar los argumentos pro y en contra. Finalmente podremos ver más adelante por parte del Comité Republicano, de la campaña de Donald Trump, también más avisos en español, más avisos dirigidos a los hispanos ya de cara a las elecciones. Bueno, ciertamente por parte del Comité Nacional Republicano va a haber un mensaje digital semanal, como la que vimos en esta semana, tocando temas distintos. Y ciertamente por parte de la campaña del señor Trump también va a haber un acercamiento mayor, lo vas a notar de una manera bastante dramática, en las próximas semanas, en donde va a tener una conversación directa con la comunidad hispana, así como la tuvo ayer en Milwaukee con la comunidad afroamericana. Y de eso se trata, tener conversaciones, porque nosotros lo que tenemos es que formar parte de todo el conjunto estadounidense para encontrar y ayudar y apoyar las mejores soluciones para los problemas nacionales. Genial, muchas gracias. Gracias a ti, Diana. Bien, es la directora de Comunicaciones Hispanas del Comité Nacional Republicano. Para finalizar, les cuento que cerca de 27 millones de latinos son elegibles para participar en estos comicios presidenciales del mes de noviembre. Está la información que por el momento se genera desde Washington, por nuestro Centro Internacional de Noticias, con más aquí en la tarde. Gracias a Diana Castañeda.